Está temblando, está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les voy a la hora, 7 de la mañana. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Me encuentro precisamente a un costado de la Alameda Central, Rodrigo, en uno de los lugares más representativos del terremoto de 1985. Aquí donde hoy hay un jardín, se ubicó el emblemático Hotel Regis en el corazón de la Ciudad de México. En la acera de enfrente se encontraba el edificio H-Steel, cuyo reloj entre las ruinas se detuvo a las 7 de la mañana con 19 minutos, y cuya imagen le dio la vuelta al mundo. Estamos frente al Hotel Regis, el Hotel Regis se derrumbó. Y nos fuimos a buscar a algunos amigos conocidos que vivían en la colonia Roma, a otros que estaban hospedados en un hotel que se llamaba Regis. Desafortunadamente de ellos, algunos encontramos sus restos. En este otro punto, aquí en Tlatelolco, la caída del edificio Nuevo León marcó un episodio de catástrofe, pero a la vez el surgir de la solidaridad nacional apoyada por cientos de maestros. En ese entonces, todos los maestros nos sumamos a las brigadas de ayuda. Aquí en el Centro Médico de Entre los Escombros surgió el milagro que dio fuerza y fe a los mexicanos, que tuvieron en ese 1985 a miles de voluntarios brigadistas, entre ellos a cientos de maestros. Yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. En la escuela organizamos colecta de víveres y todo para tratar de ayudar a la gente. En el sindicato, el ser un ser solidario nos permitió a muchos incorporarnos a esas actividades. Esa es su característica del maestro, su solidaridad contra los demás. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.